Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Hay aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar, son dos, las caras de la luna son dos, prefiero que sigamos mi amor presos de este sol. Dejar, amar, 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 amar. El tiempo nos ayuda a olvidar, ya, ya. El tiempo que me lleva hacia allá, el tiempo es un efecto fugaz. Hay cosas que no voy a olvidar, la noche que dejaste de actuar, solo para darme amor. Para darme amor, para darme amor. Yo vi tu corazón, brillante sobre mí en una mano, y ausente de las cosas, pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar, mientras vos jugas.